Antioqueños, antioqueñas y antioqueños, nuestro reto hoy es recuperar la calidad. Ese ranking que teníamos históricamente de ser el primer departamento en Colombia en calidad, lo vamos a volver a lograr. Hoy tenemos unas cifras lamentables, estamos en el puesto 16. Queremos mejorar la calidad y lo vamos a hacer en compañía de toda la comunidad, de toda la comunidad educativa y la ciudadanía en general. Generaremos procesos de participación que no se anclen en la mera información, sino que trasciendan a la gestión y a la fiscalización de todos los procesos y políticas públicas que se emprendan desde la Dirección de Calidad Educativa. ¿Ahí viene lo para ello? Hay unos recursos muy importantes, pero lo más importante es que dentro del plan de desarrollo, pensando en grande, nuestro gobernador tiene como elemento esencial de la educación la calidad. Puede existir muy buena cobertura, muy buena infraestructura educativa, pero si no hay calidad, no hay civilidad. El gobernador ha hecho, ha recalcado sobre el tema y un compromiso que él tiene como hombre también de educación, como docente, como ex-rector de la Universidad de Antioquia, es el tema de la calidad educativa y lo vamos a mejorar entre todos. ¿Y cuál es el aporte que se hará con parques educativos para la localidad? Los parques educativos son un recurso metodológico. Desde allí pretendemos construir todas las políticas públicas concernientes al sistema de localidad. Que esos parques educativos que hoy funcionan en los diferentes municipios se conviertan en el epicentro, en el parque donde todos los docentes concurran para construir políticas de calidad y para construir políticas, sobre todo, de mejoramiento al sistema educativo. Gracias. 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 Gracias.